El agente López Ramírez forma parte de la unidad Boardstar de la patrulla fronteriza, que se encarga de rescatar y recuperar cuerpos de inmigrantes abandonados por traficantes de personas. Hoy realizamos un recorrido junto a él en el sur de Texas y nos habló de cómo se prepara para confrontar el drama humano que regularmente encuentra. Aquí tenemos oxígeno, les damos oxígeno y también me voy a morrar preparado. Tengo bolsas de hielo, aquí ahora se pongo la condición y también les doy suero, si necesitan suero, les doy las personas suero para rigiditarlos. Hasta principios de julio se habían registrado 206 muertes y 2.526 rescates a nivel nacional, y las cifras han seguido aumentando con las altas temperaturas. Ya no nos podíamos ni levantar de dónde estábamos, ya solo nos acostamos porque ya era como decir, si vamos a morir, pues aquí vamos a quedar. Cuando la persona llega aquí puede marcar este botón aquí, ya marcando este botón vamos a agarrar la señal en el checkpoint y nos van a dar que hay alguien aquí posible, se van a mandar a alguien. Según agentes de la patrulla fronteriza, en muchas ocasiones, los inmigrantes terminan ingiriendo agua destinada para el consumo solamente de animales, la cual puede poner sus vidas aún más en riesgo, ya que puede generar mayores complicaciones físicas. Tomando mucha agua se enferman y a veces les pega diarrea. Las búsquedas de inmigrantes se hacen con la asistencia de oficiales caninos y en áreas muy apartadas. Las autoridades dicen que durante los meses de verano se incrementa la presencia de oficiales de la unidad World Star para agilizar las tareas de rescate y salvamento. En Falfurrias, Texas, Pedro Rojas, Univisión.